Unos ojos cautivadores Un aroma Un aroma afrodisiano Ella es La Huicha Una pata de respeto ¿Por qué? ¿Por qué? La tumba de oro De dependida Deja tú que no sepa bailar Que de perdida sepa hablar ¿Qué está bien con el espejo tú? No me vaya a ningún lado Yo estoy trabajando bien En mi turno y aquí me quedo Ya, Benjamin Relájate Ella es la fuente de oro ¿Ok? Bueno, ya, ¿qué hay que hacer? Sí, yo de la calle Dime, ¿con qué vamos? Vamos a recibir a nuestra primer pareja Bueno, son varios Ellos son los de Italia de la salsa Y la voz No dice de quién se trata Sabon, mi querido chiquillo Yo creo que ya no tiene razón Pero, como si estás aquí Está aquí, está aquí Yo creo que ya no lo realizo Las piezas Es de la salsa Es de mi guillo Los reyes del barrio Y vamos a bailar sabroso Hoy con la música De los reyes del barrio Acá está el sonido Pantazo Echando pantalma ¡Vámonos! Sabatazo El palo sonridero Corrido Internacional Wix Express Salibre Este es el número 27 ¡Suscríbete al canal! 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 la boca cuadrada, los ojos cuadrados, o sea, me dejó con mi ojo abierto y la boca cuadrada, la boca cuadrada viene y dice, yo le di la puerta a Superman, ¿por qué? porque me engañé con la gatuna, y se vio, se vio y se acordó de la gatuna, y ya qué, y con la chana y el cuerpo, a ver, nuestra querida jueza de oro de la huicha, ¿qué opinas? Bueno, si estaba sorprendida, ¿por qué el otro lo había agarrado dos? Ustedes los agarró a todos, la verdad, sí, voy con la mujer maravillosa, quiero ser como ella, esto, quiero ser como ella, el pancate de oro, el pancate de oro, para su bocatea, su comentario es, el vestuario estuvo perfecto, ay, 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 no va a finar más, pero cómo, si tiene muy bueno, tiene bien, su opinión es importante, oye, espérate, hablando, hablando, desde el vestuario estuvo perfecto, acá no habíamos calificado esto, las mujeres tenían que venir vestidas igual, ¿qué no? o sea, vienen, se hacía amarillo, así como abejorro, pero parejo, y reina, ¡mame! ¡Mame! Gracias, mamá, ¿te gusta la mujer? ¿Qué pasó? ¿No había gallas iguales, mismos colores, tonos? ¡Se tiñó el cabello, la Gaby! Bueno, Gaby, se hizo luces, para que te complique. Señor Benjamín, yo le digo una cosa, estábamos atrasando a venirnos, y cuando llegó la mujer maravilla, Gaby quería bailar. ¡No! Acá, lesbichó, lesbichó, Gaby, vamos a la tortilla, Gaby, aquí te concedan por eso. Patito, es simpatía, es la mujer maravilla, y petunia. ¡Voy! ¡Voy, señor Benjamín! ¡Voy, eh! ¡Vamos a bailar con la mujer maravilla con Gaby! ¡Voy! ¡Voy! ¡Voy, cabalazos! ¡Voy, cabalazos! ¡Ya, suficiente, muchas gracias! ¡Gracias! ¡Voy, cabalazos para acá todos, todos para acá! ¡Qué bueno, todos los reyes del barrio! ¿Y por qué no? Tenemos que bailar todos el famoso montuno. ¿Les parece? ¡Sí! Pero antes, antes, tú y yo, vas a estar en Nueva York. ¡Ah, sí! ¿Cuál es los canales? Al ratito, bueno, saliendo de aquí nos vamos para Nueva York, el día de hoy vamos a estar allá. Mañana en la RUL, así que toda la gente de producción no va a ser allá, nos vemos al ratito. ¡Ay, excelente! ¡Háganla del montuno! ¡Vamos a bailar montuno hoy en la semana que suena la corriente para la música de... ...un sonido fantasma de Puebla. ¡Eres sabatazo! ¡Vamos a bailar rojo! ¡Vamos a bailar rojo! ¡Vamos a bailar rojo! ¡Vamos a bailar montuno! ¡Vamos a bailar montuno! ¡Vamos a bailar montuno! ¡Vamos a bailar montuno! ¡Vamos a bailar long way in the ¡Caro! Sí, gracias a ti por lo contigo Calma, el pueblo Oye, venga acá, venga acá Venga acá, a mí no se me olvidan Que durante todos los reyes del barrio Te la pasaste checando el Face Lo que pasa es que siempre Hay que dar todo lo que está en el Face Oiga, pues aprovechamos Que estamos aquí todos en los reyes del barrio Vente a este lado y vamos a echarnos la moto Para el Face ¿Les parece? Por eso está aquí, Catapú ¡Gracias!